Para ti, mi patria linda Pueblo, ya tenemos esperanza Andrés Arauz, confío en ti Todo lista uno Todo el pueblo, vota por Arauz Y las mal más fuerte ¡Ya tenemos esperanza! Ya llegó la esperanza Vamos todos a bailar Con Arauz, presidente El pueblo sí que va a ganar Está difícil para todos Prosperar y trabajar Para que haya más empleo Votarauz y Rabascal Y la vuelta ¿Sonidos? Bueno, bien Ya pues ¡Todo mucho! Gracias.